Desde el Ministerio reportamos una muy buena noticia para el componente ferro del país. Tenemos en este momento en curso un concurso de méritos para seleccionar una firma que se encargue de evaluar sobre la base de tres alternativas la mejor conexión para el componente ferro entre Bogotá y Cundinamarca y el corredor ferrocentral. Este proceso, que tiene un recurso estimado de 19 millones de pesos, permitirá en agosto contar con un consultor que deberá evaluar sobre la base de alternativas técnicas, financieras, sociales, ambientales, prediales, topográficas y tecnológicas la mejor forma de integrar una conexión que permitirá conectar el corredor ferro del Pacífico pasando por Bogotá y en la zona central conectar todo lo que viene, por ejemplo, de Beléncito a Bogotá hacia el corredor que circula entre Dorada y Santa Marta. Con esta iniciativa esperamos contribuir a la disminución de los costos logísticos. Luego de ese proceso de consultoría iniciaremos el proceso de construcción que nos permite integrar de manera eficiente un corredor que en la zona central está hoy en día movilizando carga del orden de 70 mil a 100 mil toneladas que esperamos en el próximo año llevar a 500 mil toneladas al año y que tiene un potencial de 1 millón 300 mil toneladas en la zona industrial de Boyacá y que todavía no integra la posibilidad de vía carretera conectar, por ejemplo, la región de los Llanos Orientales Yopal, Agua Azul, Maní con Sogamoso y Beléncito. Este tipo de iniciativas consolidan la apuesta en el gobierno del cambio del componente ferro y nos permiten promover resiliencia, eficiencia, transición energética y oportunidades para mejorar la competitividad y los costos logísticos en el país. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 Segundos Noticias Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias